Con su visión y su creatividad, este nuevo movimiento arquitectónico realmente inspira a todo el área de pescadero, ¿no? Creo que está marcando una tendencia, está marcando el interés de las demás gentes por hacer las cosas bien. Un lugar nuevo, un lugar muy especial, es diferente de otros. Como la gente que viene de fuera y viendo puede disfrutar de todo lo que tiene. Tener otro tipo de experiencia, pero que está relacionada con ese lugar. De momento ya hemos arrancado, ya tenemos suficientes elementos para negociar, discutir, hablar y la verdad es que yo creo que ha ido maravillosamente bien la conversación. Creo que tiene muchas cualidades, Baja California Sur y Pescadero sobre todo, que está rodeado de muchas cualidades en temas paisajísticos, en temas de flora, de fauna, de simplemente también geográficamente. Trayendo temas ecológicos por medio de la arquitectura a la mesa, no esfuerzo esta forma de vivir en Baja California Sur. Estoy seguro que se va a catalizar de una forma positiva para ser un ejemplo en ese sentido.